Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa La Hora de Comer, donde vamos a aprender a cocinar rico, sano y nutritivo en compañía de nuestra amiga la señora Leti Muñoz, que el día de hoy fíjense al espagueti, esta pasta que nos encanta pues le vamos a dar una variación muy oriental. Vamos a hacer un espagueti oriental pues con todas las novedades que Leti nos presenta cada vez que nos acompaña aquí en el programa y aprovechamos para decirle que no le vaya a cambiar, que queremos saber de usted donde sea que nos esté sintonizando, recuerde que vía Facebook estamos muy a la orden de ustedes estamos como a la hora de comer, usted nos da un me gusta y ahí pues nos dice cómo le fue con la receta si le salió, si no le salió o si le salió mejor, que le gustaría ver aquí de recetas, también estamos pues abiertos a estas sugerencias que usted nos pueda hacer. Un saludo a todos ustedes paisanos y paisanas a través de Mexicanal recuerden que aquí en México y en Aguascalientes específicamente les queremos mucho y pues quédense porque nosotros comenzamos Pues ya estamos junto a Leti para darle la bienvenida, ¿cómo estás Leti? Muy bien. Hoy estoy sorprendida porque además de estos sartenes, viene con algo que nos vas a presentar hoy Sí, mira, es el timer para el tiempo, que si estás acá con la comadre platicando en el teléfono donde tú andes, vas a escuchar, que ya son los 15 minutos, que ya es el minuto, los 20 y vas, revisas y ya está listo. Ay, pues bueno, ahorita vamos a platicar más al respecto Se nos queman los frijoles por entrar en la plática. Y hasta que huele fuerte es que nos damos cuenta Sí, es cierto. Pues bueno, vamos a comenzar esta receta en un espagueti oriental Oriental. Con sus variaciones, ¿verdad? Que le damos siempre a nosotros aquí, que es saludable, que es con el mínimo de grasa y que es muy práctico y económico Ok, perfecto. Eso nos gusta más. Entonces vamos juntos a anotar los ingredientes de esta receta Hoy prepararemos espagueti oriental. Necesitamos 3 barras de apio 250 gramos de zanahoria Medio kilo de calabaza Dos pimientos morrones 400 gramos de espagueti Ajonjolí en cantidad necesaria Tres cuartos de taza de salsa de soya Tres cuartos de taza de agua Sal y pimienta al gusto Buenos ingredientes. Muy básicos, Leti, pero así nos sorprendiste con el tamaño de esas calabazas Esas calabazas. Sí, mira, están inmensas, ¿verdad? Sí, puede ser de esta redonda o puede ser de la larguita De la larguita. Se supone que sea de la larguita, pero bueno, lo compramos así Y ahorita los vamos a rayar en nuestro rayador estrella O sea que hoy vamos a utilizar dos utensilios Sí, vamos a prender ya nuestra estufa Ok Este, ok Y decirle a las amigas que ya trajiste en esta ocasión Por tiempos de televisión El espagueti lo cocimos aquí, hoy lo traje ya en cocimiento Nuestra pasta ya cocida Y los chiles avanzados porque están asados Asados, asados Y nuestra estufa puede ser de asada Lo que decimos del espagueti, bueno, el agua abundante No mucha, ¿verdad? Un poquito de una cucharita de aceite y una cucharita de sal Sí, básico para la pasta Eso es todo, sí Ok, muy bien Bueno, ¿qué hacemos? Si quieres tú vamos a hacer la salsa, ahorita vamos a decirles cómo Sí El apio lo vamos a cortar así como que sesgado ¿Quieres que primero le quitemos las fibras o no? Como tú quieras Yo voy a rayar ¿Así está bien? Sesgado Sí, sesgadito, larguito Así Un poquito más, que no esté tan grueso Más delgadito Voy a rayar las calabazas ¿Por qué le dices las variaciones? Porque, bueno, claro, nuestros amigos orientales dirán Oye, pues eso no es tan oriental como nuestra comida típica Pero nosotros en México a todos le hacemos variaciones, ¿verdad Leti? Así es, pero aparte haz de cuenta que hay mucha comida que tailandesa, china, japonesa Entonces, bueno, ¿para qué no se sientan? Es todo oriental ¿Esto lo vamos a necesitar o ya no? No, eso ya no No deshacemos de... Ok Ok, eso es algo necesito Oye, ¿por qué no nos pediste quitarle las fibras al apio? ¿En esta receta no es necesario? A la fibra el... Ya ves, las hebras estas largas Las pueden quitar, no hay ningún problema, las puedes dejar Tú sabes que aquí no se siente, vamos Ok Porque todo se consigue, inclusive el chayote lo dejas con la cáscara Y es muy blanda la cáscara, así que no hay tanto problema Ándale, nunca me he comido la cáscara del chayote Vamos a hacer un pan de chayote, fíjate Un pan, pan, pan Sí, vamos a hacerlo Para que vean que también lo podemos utilizar Que nos sorprendas con estas recetas, claro Ok Vamos a usar... ¿Qué es lo que estás haciendo tú de aquel lado? Yo voy a poner... estoy partiendo las calabazas Porque vamos a utilizar el... a la francesa Que estén gruesesitos, que no sean muy delgados Porque si no se nos van a perder Y entonces podemos usar la calabaza que consigamos en el mercado La larguita o esta redonda La que encuentres, sí, porque no hay... Pues no hay mucha diferencia, ¿no? De una... ¿El sabor no? El sabor no, tampoco No, claro que no Yo creo que no Yo considero que está... estando tierna la calabaza Y ahorita con tanta lluvia Sí Están súper ricas Fíjate que ya las partí Pero yo recuerdo cuando estaba pequeña Tenía mi abuelita Me decía que al partir la calabaza Este... Hacía la mitad Ajá Se... se... Dibujó la imagen de la Virgen de Guadalupe Como cuando estás niño Tienes tantas cosas, ¿verdad? Uf, claro Y el chiste de la vida es no dejarlo de ver Nunca Así, nunca Que dice Ramón que nunca hay que dejar de ser niño, ¿verdad? Nunca hay que dejar de ser niño, es correcto Yo soy aquí, tú ya terminaste allá Tú estás rayando calabaza La calabaza le apoyas Y le corto, quitando las coronitas Las puntas Las puntas Y un poquito de... Un poquito ¿Todas las zanahorias? Sí El pimiento también lo vamos a cortar Este sí ahora en juliana Ajá Que son tiritas Muy bien Sí ¿Cuántas zanahorias vamos a necesitar? Y todas Son aproximadamente un cuarto En cantidad, ¿verdad? Un cuarto de zanahorias Ajá Chile, este... De estos pimientos morrón La cantidad que tú... Que tú le quieras poner O sea, no hay... Generalmente las recetas contigo, Leti Son muy vastas ¿Esta para cuántas personas nos va a alcanzar? Como para seis personas, fíjate A menos que me inviten a mí Porque ya saben que yo como mucha pasta Mira, aquí ya estamos las seis A no somos cinco Va a sobrar por si alguien quiere Sí Quiere más Yo como por dos personas la pasta Muy bien Sí Fíjate que en este... Vamos a poner un poquito de ajo Pero muy poquito nada más Aquí lo tenemos ¿En polvo o lo vamos a utilizar? Pues natural, de preferencia Sí Oye, Leti, sabes que desde hace días Tengo ganas de preguntarte ¿Por qué no usas el condimento tan famoso En las cocinas de nosotros los mexicanos Del caldo de pollo en polvo? Fíjate que tengo años, años, muchos años De no usar Muchos años Ok Este, yo pues ya saben, a veces que tienes Algunos otros programas Sí Mira, aquí voy a poner Usar un poquito de aceite Que viene siendo como una cucharita nada más Y es aceite de oliva Así es Pero inclusive El mejor aceite ya cuando lo pones en caliente Pues ya Pero bueno, vamos a usar un poquito Vamos a usar un poquito de ajo nada más Para darle ese olorcito, ese saborcito Ok Ok Ay, qué riquísimo, me encanta el ajo El ajo, verdad El olor del ajo Oye, entonces tú pues por cocinar Este, saludable Ah, estamos hablando Mira, yo les digo Yo te pongo una lata De elotes Yo te pongo un elote Te digo, esta lata La cortaron Este elote lo cortaron ayer Era tierno No sé, no más de 5 días Sí Que no creo, pero bueno Y aquí la lata me dice Que la puedo usar hasta el 2007 O sea Qué le tienen que poner Para que me dure tantos años Claro Yo me la, supuestamente Yo me la pueda comer Ajá Entonces es lo mismo Con los desatonadores ¿Cómo los hacen? Sí Ni les digo He oído una versión Que sí es así como espantosa De ciencia ficción Pero es una realidad Pero ¿Cómo dejarlo de usar entonces? Es una práctica muy Pues muy de nosotros en México Fíjate que tenemos muchas hierbas Por ejemplo El perejil El cilantro Hay personas La albahaca la usan mucho Otras hierbas ¿Qué fue lo que pusiste aquí? Pura calabaza Te vamos a usar Todo lo que es rallado Un poco de aceite de oliva Y vamos a bajar un poquito el fuego Para, sí Le puse el aceite de oliva Le puse muy poquito Un poquito de ajo Nomás para darle ese Ese olor Mira, ya huele delicioso ¿Puedo tomar el cuchillo letrino? Para terminar con las zanahorias Bien, nosotros ya acabamos De rallar la canabaza Cuando vamos contigo A las clases de cocina Obviamente utilizamos Estos sartenes Que tú tienes De clase Sí Y ya de ahí nos emocionamos Para llevarlos a casa Para llevarnos Inclusive Te digo Tengo unos pocillos Que es como el plus También de acero inoxidable Que no es de la marca Que no es de la marca Pero sí es una Es recomendable pues Ok Para que no uses nada Nada que no sea El acero inoxidable Este fin de semana Estuve en Aquí cerca de la ciudad De Aguascalientes En Jalisco Ajá En Lagos de Moreno Un saludo Órale Un saludo A Lupita Y a la señora Adelia Ella tiene un problema De salud Fíjate Entonces ya cuando Te lo ves así Como que muy fuerte Es cuando Cuando recurres A todo Claro Por supuesto Pero pues desde antes Por eso nos dedicamos A hacer esto Hay que cuidarnos ¿Qué hago con la zanahoria? Yo la voy a rallar Entonces en este caso Si me haces el favor El pimiento En julianas Nos dijiste En julianas Sí Y te digo Para qué esperarnos ¿No? O sea Si podemos hacerlo Para que nos pase algo Claro Podemos hacerlo antes Tener una vida Saludable Más saludable Más calidad de vida ¿Así te parece Leti? Sí, perfecto Muy bien Sí Está bien Entonces Pues vamos a ¿Usted es con el mismo rallador De papá la francesa? Sí Se le dice navaja Se le dice cortador Conos Conos Es un cono Pero este El filo de este cono Sí son navajas ¿Eh? Y muy Nunca se le acaba La La este El filo El filo Oye Eso es importante Porque cuantos No compramos de plástico Ya sabes que Nos venden por televisión Aparte Por ejemplo Hay unos ralladores Que te amargan Los alimentos La comida ¿Por qué se da? ¿Porque los trituran demasiado? No, porque no es un metal Porque es un metal O sea, no es un metal De acero inoxidable Entonces Te amarga la cebolla O sea El acero no le transfiere Ningún sabor a nuestros alimentos Al contrario Al contrario no Y más por ejemplo Este acero Que no es poroso Que es un acero Este En su calidad Hace rato Me comentaba una persona De De los precios ¿No? De Algunas cosas Porque están más caras Que otras marcas No esto Inclusive para la calidad Que tienen No es nada Es costosa Pero estás comprando calidad Y si lo ponemos En costo-beneficio De nuestra salud Y de lo que nos van a durar Pues Si vale la pena Hacer nuestra inversión La inversión Yo voy a seguir aquí En los bastoncitos O julianas de pimientos Mira Comentábamos Hace rato Si platicamos Porque ya nos vamos a A la pausa Ah ok Ah pues antes de irnos A la pausa O bueno Nos vamos a poner Cinco minutos Entonces a los cinco minutos Nos va a silbar Ok Y nos va a avisar Imagínese eso Perfecto Lo que ya nos avisa La producción Es que nos vayamos A la pausa Ok Adelante Ok Nosotros le ponemos Aquí el tiempo Cinco Miren muchachos Que magnífico Vamos y regresamos Aquí en la hora de comer Ya estamos de regreso Leti aquí en la hora de comer Ya terminé de hacer Las tiritas de pimientos Ok Las ponemos Y nuestro timer Nos está avisando Que los vegetales Están cocinándose Están cocinándose Ahorita nos avisa Que yo abrí la La válvula Y al momento de abrirla Se para Se para Está sincronizada Ok Tiene que estar cerrada Ahorita nos avisa Pero bueno Vamos a ponerle Oye y ese accesorio Se vende aparte ¿Verdad? Viene en el ¿Cómo se llama? En el juego Ah perfecto Sí Tiene tu Para recetario Ok Y decirles que Específicamente el reloj Sí necesita Unas baterías Que hace momentos Se las pusieron Pero todo lo demás Pues no Con el calor del esto Pero dura mucho Es correcto Mucho tiempo Ok Muy bien Ahora Ponemos aquí los pimientos Vamos a poner aquí los pimientos Oye además de colorido Pues Sí ve nada más Qué colorido Qué bonito Sabes que yo siempre pienso En la comida de los chamacos Que no les gustan los vegetales Que no les gusta la verdura Y cuando los mezclamos Sí Se pierde Nos engañamos Nos engañamos Bien Perfecto Bueno Entonces ya estamos aquí Voy cortando los limones Bueno Esto es para la salsita Ok A ver aquí vamos a poner Este ya la salsa Aquí tenemos salsa Vamos a darle Un toquecito de De pimienta De pimienta Sí, sí Me encanta Eso Ok Aquí vamos a ponerle agüita ¿Cuánto será? Tú me lo doble Más o menos así Sí Ok Vamos a Ah, ok Ok Mande usted Mande usted Mande usted reloj Ok Entonces aquí tenemos Que callar Está más insistente Que nuestro productor Oye Aquí nos avisa Ok Perfecto Ok Esto vamos a poner Un poquito de sal Un poquito Porque la salsa Y es un poquito Saladita Sí Entonces vamos a poner Aunque fíjate que hay una En el mercado que si viene Baja en sodio Y pues nos permite No tener tanta sal Aquí este Vamos a poner ya En este integrar El La pasta La pasta Ahora aquí para ir Para hacer la salsa Para bañarla Los chiles los vamos a picar En cuadritos finamente ¿Quieres? Te los pongo aquí ¿En cuadritos? Sí Con rodajitas No Como tú quieras Como se te antoje Como me salgan Como te salgan Ok Vamos a poner la pasta Que como es ocurrida ¿Verdad? Esa pasta Uf Y además fíjate que Cocinar pasta Además de que es nutritivo Bueno Si la mezclamos así Como en este caso Sí Pues es bien económico Sí Podemos darle De comer a bastantes personas Sí Y no gastar tanto Sí Con poco Con poco Este Con poco Estos chiles Nada más los asaste ¿Lety? Esto perdón Los chiles están asados Asados O están fritos Sí lavaditos No nada más asados Asados Sí esto no tiene nada Nada más la cucharita Que usamos de De aceite Ok ¿Qué tal ya el olor? Ya está sazonando Ok Y la pasta que agregamos Amigos Pues ya estaba cocida Porque por tiempos de tele Pues quisimos Hacerlo antes Todos los chiles Los vamos a poner Muy picosos hoy Sí Pero eso es una parte Ahorita vamos a Con esta salsa Esa es Yo la uso Aparte hay una salsa roja ¿No? Que es de chile De árbol También También un día Les damos El tip De cómo hacerla Muy rápido Bien Pero normalmente Esa salsa Yo la uso Para todo lo que es El fideo Fideo chino Para el arroz También Ah ok O sea que podemos Papar bastante Y luego utilizarla En otro momento Sí inclusive La puedes guardar ¿Esto sí la podemos Refrigerar? Este Sí fíjate Esto dura bastante 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 Un tiempo que tú quieras Pero si se dieron cuenta Aparentemente era mucha pasta La verdura empieza También a hacerse Un poquito Se encoge ¿Verdad? Sí se va haciendo Más pequeña Entonces por eso El chile Perdón Sí el pimiento Se lo pusimos al último Porque eso es lo que Más rápido está Entonces ahorita Damos otros cinco minutitos Y ya está nuestro Quizás ¿Lo vas a volver a tapar? Lo voy a volver a tapar Ok Este ya está Sí porque están Cocinándose al vapor ¿No? Entonces este Oye sí es cierto Este señalar Que no has agregado A excepción de líquido Ahorita de la salsa De soya Pero va todo En los jugos De los vegetales ¿Verdad? ¿Es correcto decir Los jugos De los vegetales Leti? Pues sí Están en su jugo Pues sí va Porque le sale Su propia agüita Su propia agüita Así es Perfecto Ok Fíjate que no Huelen tan groseros Los chiles Los chiles No están tan picosos Aparte ¿Sabes qué? Que no los pelamos Si te diste cuenta Ajá La vitamina Que tiene el chile O sea Las propiedades Perdón Que tiene el chile Están en la piel Entonces si le quitas Su la piel Pues ya le quitaste Todo el beneficio Al chile ¿No? Lo que es el Condimento Ok Perfecto Pues nosotros vamos a seguir Con esto de Picar los chiles Y en este momento Ya nos vamos Al paso a paso Adelante ¿Cómo se hace esta Hermosísima Y deliciosa receta? Para preparar el espagueti Comenzamos picando las calabazas Las zanahorias Y el apio En pedazos tamaño bocado A continuación En una sartén Colocaremos un poco de aceite Con un toque pequeño de ajo Y llevaremos a sofreír la calabaza Con la zanahoria Y el apio Dejaremos por 5 minutos A continuación Cortaremos también Los pimientos en julianas Y los integraremos En las demás verduras Ahora integraremos Media taza de salsa de soya Y media taza de agua Sazonaremos con un poco de sal Tras unos minutitos al fuego Agregamos la pasta Previamente cocida Con las verduras Y mezclamos Dejaremos algunos minutos más Al fuego Para terminar la cocción De manera excelente Como sugerencia Podemos agregar Un toque de ajonjolí Para acompañar Podemos realizar una salsa Con la mezcla de salsa de soya Un poco de agua El jugo de los limones Y los chiles partidos finamente Servimos Muy buen provecho Y eso que escuchan No es la alarma contra incendio De nuestra cocina Es el timer Que pusiste Ok Lo vamos a apagar Ya pasaron los 5 minutos Listo No aunque estemos hablando con la comadre Estemos en el Facebook Lo que sea Nos despierta Sí, ¿verdad? Es correcto Ok, ya está esto Qué bonito Qué bonito los colores Me encanta cómo se cocina Ya nada más Nos va a faltar algo muy especial Bien Que es el ajonjolí Toma el ajonjolí Es el ajonjolí ¿Qué hago con los limones? Ah, los limones Se van a exprimir En la En los chiles En los chiles Ok Tenía una tapaderita Yo la vi Bueno ¿Todos los limones? Sí Vamos a poner aquí Ay, qué bueno que vivimos en México Y que podamos hacer Todas las variaciones Posibles Al oriental Y que tenemos Los ingredientes A la mano Económicos Porque sí, la verdad En comparación con otros Este Lugares del mundo Países Sí, claro Bueno, pues ya está nuestro Este Arroz Este es paquete oriental Qué delicioso Esto nada más es Para las personas Que quieran aderezar su platillo Ya al momento está servido Bueno, ese es el La salsa Con la salsa Oye, Letty Esto es lo que preparan En los restaurantes De los chiles, ¿verdad? Así es, les estamos dando Nosotros toda la La información gratis Mira aquí Ahora, si me pasas el agüita Esta es Salsa soya Vamos a rebajar Que queda de la mitad Y este lo vamos a vaciar aquí Andale No lleva sal No, porque la salsa soya Pues ya está Porque la salsa soya Está saladita Entonces, bueno Bueno, pues eso es todo Tenemos una cucharita Eso es todo No, hombre Hasta que yo coma, Letty Hasta que tú Eso es Sí, ¿verdad? No te creas A ver, vamos a llevar Todo esto para atrás ¿Qué plato te gusta Para que pongamos Este, yo creo Que sería este, fíjate Este también Sí, no está O bueno Está el cuadradito de atrás No sé si Este Que se vea así Bonito, abundante ¡Qué hermoso! Nos vamos a pasar De este lado Para hacer nuestro montaje Ya le quitamos la ventosa Vamos a poner Aquí deja los conos Para que se vean, ¿no? Mira, ¿sabes qué? O estorbarán Vamos a poner aquí la Ah, sí, claro Recordando, sí Que nuestras tapaderas sirven de base De base Como si fuera una, este, bufete Es correcto Así que ni tiene que preocuparse Por poner algo para lo caliente La puede llevar a la mesa La puede llevar con los invitados Ya tenemos también La preparación de la salsa Que, pues, solamente en los restaurantes La habíamos visto Y ahora ya nos dijiste ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Así es Ay, perfecto Luego damos la roja Ya ves que hay uno de, comentaba Sí, también De chile de árbol Sí También la vamos a hacer Letty, cuéntanos más de clásica ¿Dónde te podemos localizar? Lo que yo sirvo Pues mira, estamos en Avenida Enrique Olivares Santana Dos veintitrés Fraccionamiento El Dorado Estoy entre Lima y Canadá Y los teléfonos son Dos, cuatro, dos Siete, tres, noventa Y nueve, tres Sesenta y ocho, cincuenta y seis Ya me tenemos clases de cocina Siempre hacemos lo más práctico Lo mejor Lo saludable, ¿verdad? Comentábamos ahorita Me decías que aparte Hacer una inversión Me gusta mucho que tú lo digas Es que, fíjate que en la vida Pues sí tenemos que tener en cuenta El costo y el beneficio El beneficio que nos da Cuando compramos algo Y siempre pensamos en Es que no tengo porque voy a gastar Es que es mucho porque Es que voy a comprar la sala Y a veces gastamos en otras cosas Que no nos dejan tanto beneficio Como el comer sano Saludable Por eso lo digo Y en un buen equipo Y que realmente tú compruebes Que es un buen acero Un buen equipo lo que estás comprando Que no te estén dando Algo que no Sí, es cierto Porque hay mucha lámina brillante Como el acero Así es, como el oro Y pues ahora sí que no todo lo que se vea como acero es acero Es de oropel Sí, es cierto Pues mira Tarán, yo me voy por mi tenedor No sé si le quieras poner Vamos a ponerle un poquito más de ajonjolí Sí, para que se vea mucho mejor presentado Para que se vea bonito Y pues la salsita también Así como que la bañas Le vamos a poner salsita A un ladito porque ya sabes que Andrés No le gusta mucho el picante No le gusta Vamos a correrle un poquito para acá Y a ponerle unos picantitos aquí Unos chilitos verdes Así un poquito Andrés le vamos a poner Ok, vamos a ponerle aquí Un poquito Ya Un poquito Así Ay, porque sería de los mexicanos Sí, nuestra comida picante Muchas gracias Leti Al contrario La pasamos siempre muy bien Cocinando contigo Le tengo la oportunidad de compartir una nueva receta Es correcto Que sí la hacen Me comentabas que sí la hacen Sí, un saludo a todas las señoras Que nos hablan y nos dicen Oye, la acabo de preparar Porque además Me quedo más rica Dicen que bueno señora Esa es la intención No, pero fíjate Muchos de los ingredientes que nos prepara siempre Los tenemos de común en casa Sí Es cierto Pues muchas gracias Nos vemos en la próxima Hasta luego Gracias Pases muy buena tarde Y todos ustedes Pues a comer en familia A tener muy buen provecho Y a disfrutar de esta receta Y de todas las que estamos teniendo Aquí en Hora de Comer Recuerde siempre sonreír Es gratis Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!